Aunque el epicentro del festejo fue Luzniki, la euforia por el triunfo sobre Alemania se hizo sentir en cada rincón de México. Apenas acabó el partido, la emoción se trasladó en segundos desde tierras rusas a las principales calles del país. Uno de los principales puntos de reunión fue el Ángel de la Independencia, donde más de 25.000 personas celebraron e incluso la policía tuvo que intervenir cuando algunos aficionados se empezaban a descontrolar. En Guadalajara, la Minerva fue invadida por seguidores que cantaban El Cielito Lindo e incluso incluyeron, o más bien, le cantaron la victoria a un alemán que andaba por el lugar. La macroplaza de Monterrey también tuvo un festejo con aficionados alemanes incluidos y toda la pasión que los regios suelen mostrar cuando de fútbol se trata. Y en Toluca, la glorieta del águila recibió hasta aclavadistas profesionales, o al menos gente que lo intentaba, y hasta los policías se llevaron algunos recuerdos de la efusiva celebración.